No supimos pedirnos perdón a causa del orgullo Y por culpa de aquel error perdimos nuestro amor Era más fácil decirnos adiós que lastimarnos tanto Hubiera sido mejor que llorarnos pedirnos perdón Pero no fue mi culpa Quizás era mejor haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya Fue culpa de los dos Y ahora te vivo buscando de más de extrañarte No encuentro la forma de cómo explicarme Qué hace mi casa vacía sin ti Y cuando yo cierro mis ojos para no pensarte Te siento aquí dentro y quiero abrazarte Pero es imposible porque ya no está Los mercenarios Pero no fue mi culpa Quizás será mejor haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya No, 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 no Fue culpa de los dos 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 No, 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 no Fue culpa de los dos Gracias por ver el video Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo